esta gente seguimos aquí con más de opposing force of life y no me damos cuenta que aquí hay una palanquita para desactivar la energía aunque perfecto podemos salir por aquí en la palanquita yo pensaba es que no la había visto y le di con la llave y ahora si podemos pasar tranquilamente este sector para un poco tomar un poco energía y aquí en las escaleras pero antes vamos a ver que hay por acá momento nada vamos a romper cajetas perfecto estamos haciendo herida así podemos agarrar un poco más de munición a ver se nos da algo por aquí no veo nada pero por acá hay más cajetas pero creo que está vacío también ok nos dio yo nos dio algo creo que fueron balas para ver estoy seguro ok hacemos un guardadito para no tener que romper para no tener que caer así ok es que no tengo muchas balas tampoco bueno vámonos con la pistola se ve mejor así este lugar está altísimo la verdad es que no sé cómo baja este señor las escaleras con las manos libres bajar escaleras con manos libres ok hay que bajar aún más desde aquí no veo algún enemigo con cuidado perfecto no me requiere romper una pierna hay un río allá abajo le acabo de pasar al lado de uno le acabo de pasar al lado de uno sin darme cuenta que estaba allí increíble por acá hay un camino no sé si hay que pasar por acá antes antes de usar las escaleras o las escaleras son opcionales ok escopetas gente aquí abajo tenemos a uno y lo hemos neutralizado ok cuidadito cuidadito que se escucha otro otro enemigo por aquí estará abajo está abajo vamos a tratar de evadir eso ese vapor no 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 lo había visto no lo había visto ok eso es abismo aquí hay otro ajá no no veo enemigos lo vamos a romper aquí perfecto un poco más de protección ostras 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 no seguramente se me había descargado el arma y aquí hay una escalera que lleva no sé ya me dejó una escalera atrás vamos a ver qué hay aquí a ningún lado bueno vamos por aquí está un poco escaso de armas de munición de armas también allá brilla algo no sé qué sea partamos a ver qué está pasando a ver a ver si me hago una pista que he muerto que he muerto ok ok ya que tengo que pasar rápido por la escalera oh no me caí bueno he muerto vamos a intentarlo otra vez rápidamente por la escalera aquí si me pasa un poco de corriente a ver amigo quiero que pases al otro lado pues no ahí hay un camino no tengo vida no le puedo pegar bueno bueno tenemos 20 heridas no puede ser está subiendo se ha abierto se ha abierto perfecto necesitamos un poco de vida vamos en las últimas ok aquí nada vamos por el valor ok hay unos safe points checkpoint hay que ir lo bueno que hay cajetas a medida por favor perfecto hay municiones también las cuales no puedo agarrar a ver amigo voy a saltar no aquí hay que hacer un buen salto perfecto perfecto me acabo de no lo vi no lo vi lo que me recuperé se me fue acabo de escuchar otra criatura no puede ser pero me van a matar esto no te la creo que bicho más trolazos que bicho más troll pero estoy muriendo de formas increíbles que no se está para que nunca sabio como saltar más ok ok ya la tenemos aquí hay un bicho cuidadito ok murió él murió solo ahí perfecto tenemos balas de escopeta agarramos balas esta uff si tenemos balas algo aquí pues nada vamos a romper más cosas hacemos un guardado y vamos a tratar de quitarnos a este bicho que está aquí de frente ahí hay uno y este donde estaba ese estaba allí no lo había visto ese fue el que me mató ostras que había uno y se aventó estamos porque porque tengo tan poca vida no 4 de vida pensé que había matado ok ahí está ok perfecto ese ha muerto aquí hay uno que se revienta con esta cosa ok hemos hemos logrado pasar y vamos a ver si podemos matar a estos utilice una especie de explosivo no sé por qué hay tantos ok vamos a reventar aquí para la escopeta perfecto estamos aquí no está no tiene nada guardadito está ahí seguros ok esto no nos funciona a nosotros así nos funciona pensé que no nos funcionaba al no tener el traje de Gordon por aquí nada aquí hay un botón ok este es para llegar allá no sé no sé cómo estaba ese como podría yo no lo puedo manejar desde acá amigo aparte de eso mira lo que hay aquí no 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 regresate amigos lo malo es que ahora tenemos balas de pistola tenemos cartuchos solamente hay un amiguito aquí había un amiguito ahí ok voy yo puedo ya saltar de aquí allá es una incógnita sí y ahora un botón ajá oh no 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 ok si me bajan muchísima vida acabo de caer en el agua en el ácido salen moviéndolo no igual supongo que igual ok perfecto lo hemos logrado estamos siempre bajo de vida vamos a ver qué lugar es este es una agua aquí todo uno de estos parece uno de estos cohetes que lanzan con bueno aquí no bueno ahí vamos no 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 ok vamos a intentarlo de nuevo por aquí no 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 hay que ir por acá vamos a ver es al límite no voy a intentarlo de nuevo esta vez esta vez ni saltamos esta vez ni saltamos ok creo que no llega creo que no llega tendríamos que activar algo se nos ha quedado algo de activar allá afuera bueno aquí no pues no sé no sé por aquí tal vez oh sí era por el tubo ostras no no hay criaturas bajo el agua eso creo no pero ya no hay nada cuidadito con las criaturas estas que te enganchan la visión nocturna nos está sirviendo bastante a ver con mucho cuidado por aquí hay una escalera al final ok ahora vamos a avanzar gente lo vamos a avanzar guardamos y seguimos esto es progreso uff aquí hay una de estos bichos que creo que lo podría pasar sin dispararle quiero agarrar munición ok perfecto suena muy fuerte acá está suena muy fuerte ok aquí hay una granada perfecto una cuantas balas de momento no vamos tan mal siento un poco debajo de vida pero bueno no podemos pedir más la cascada hace muchísimo ruido una máquina allá aquí hay unas escaleras que podemos abrir este sector supongo no ok la máquina no está funcionando porque hay una cajeta obstruyendo aquí también está cerrada vamos a ayudar la máquina ok vamos a ver qué ocurre ok hay un botón hay un botón cosa que no puede mover por aquí vamos a intentar otra vez bueno está durísimo logramos 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 perfecto 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 Muy bien, la sustancia se está drenando, excelente. Aquí tenemos un botón y tenemos un huelador, perfecto. ¡Ostras! ¡Una de perros! ¡Estoy uno! ¡Uno vivo, uno vivo! Vamos a ver, ahora se nos quedó algo por acá. Aquí hay una escalera. ¡Uff! No, no, no. ¡Ah, ya ha sido allí! No veo más nada por aquí. Aquí hay uno de estos vehículos donde comencé el juego de... ¿sabes el juego de Half-Life? ¡Ah, ok, ok, ok! Ya la capté. Vamos a... ¡Uy, me caigo! Vamos a tratar de saltar... ...al vehículo. Creo que tiene la puerta abierta, espero. Un poquito más, listo. Allí. Allí. Vamos a ver. Un poquito con calma. ¡Llegamos! ¡Llegamos! Este tren es... ...de... ...de... ...sector C. ¡Llegamos! 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 De los segmentos aquí al sector A. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos, Coordinator! ¡Quítalen! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡D Shaun! ¡Llegamos! 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 Que llevo jug Hindi a grabar! Y hay建ingAD 있죠 Stories Mario. Aquí todo explota Aquí todo explota No, no, no No, no quiero que me pegue Voy a echarla para que no me vea Hay un portal allí Un soldado allá Ok, veo como armas allí Ok, estaría bueno salir de aquí Ok, perfecto No, que trolazos, que trolazos Ok, listo Que arma es esta La pistola de siempre Creo que esta es mejor Usa mucho más daño Una como escopeta De momento que tenemos más cartuchos Y Todavía escucho uno Estará por allá abajo Tal vez Pero aquí estaba el amigo ¿Qué pasa, amigo? A ver, yo te ayudo, amigo Oh Acá un chocolate Lo puedes comer Si lo querías Ok Escucho Otra criatura de estas verdes Pero no la veo Creo que sí Let's go Ok, aquí está ¿Esto era tu amigo? Bueno Ya nuestro amigo Buen amigo Perfecto Claro que sí Oh Si me quitó toda la vida Fue Ah Fue Fue amigo, creo ¿Qué fue? Fue amigo Que estamos bajísimos de vida Bajísimos de vida Pero aquí tienen Nos necesita un Un cuara Ok Tenemos Más chance De trabajando juntos Amigos ¿Qué hay o no? ¿No me disparas a mí? Me disparo a mí Me disparo a mí Creo que Creo que lo voy a dejar No El otro me pega No sé No sé si seguir así O volver a cargar A ver Mátalo Ok, ya te voy a usar Ok Ven 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 Encárgate Allá arriba O me disparas a mí Esto encarga de todo Bueno Al menos mataste a algunos Al menos Al menos mataste a algunos Amigo Oh no Perrito Otro perro Pero ahí Te hay espectador De bichos aquí Yo no la puedo ni ver Oh, ¿qué es eso amigos? ¿Qué es eso? Ok Esa cosa va a matar Donde me agarre Con esta cantidad de vida Donde me agarre Con ocho de vida Me mata A ver amigo Claro que sí Amigo Claro que sí ¿Tienes más? ¿Por qué me deja aquí? Sí Vamos Me hubiese gustado que tuviese más Pero bueno Vamos a guardar así Hay una criatura Nueva que no haya visto Esa inmensa Va a esperar a tus colegas Dale pues Tú sigue No tú y yo Y una Ahí hay una Ostras No sé dónde estaba ¿Eso es Alguien? Creo que sí es alguien Creo que sí es alguien Que le estoy pegando A ver No puedes No puedes abrir esto A ver Tal vez si yo le digo Que me abra la puerta Vale Amigos Ven Ahora ahí Déjeme curarle la herida Oh Me cura de nuevo Qué bien Parece que necesita Atención médica urgentemente Probemos esto Uf No hubiese sabido Que este amigo Me curaba así A ver Ahora aquí No Puedes abrir Hay un bicho ahí arriba Verdaderamente He sido una carga Vamos Ok Vamos Vamos No abres Ok Quiero ver Si yo salgo Voy a dar un paso más Puedo hablar con él Me cura de nuevo No creo que él no puede abrir eso Quería abrir esta puerta aquí Voy a esperar aquí A mis colegas A mí me balaseó totalmente Estoy retrasando Alguien me ha disparado Y de dónde sale Ah De acá arriba Vaya Pero no sé qué me mata La verdad No sé qué me está pasando aquí No sé qué me está matando aquí A ver A ver Qué pasa Qué pasa Será que ella Es aquí Creo que es el que está allá arriba Ah No 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 Acopeta No Milagrosamente Logramos agarrar esta arma Del soldado muerto Milagrosamente Nos hemos salvado Milagrosamente No 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 ¡Suscríbete!